cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial a nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá usted puede dar sin amor pero no puede amar sin dar esto lo dijo salomón si lo dijo salomón por algo sería el liderazgo depende de la habilidad para hacer que la gente lo siga voluntariamente y con gusto el liderazgo depende de la habilidad para hacer que la gente lo siga voluntariamente y con gusto por eso es que el señor maduro en venezuela no es líder porque cada vez lo siguen menos y los que lo siguen es por presiones de todo tipo presiones laborales presiones de dinero presiones de comida si usted me sigue le doy de comer si no se muere de hambre quien nada arriesga nada pierde pero nada logra lo es más fácil bajar que subir una montaña pero la vista sólo es bella desde la cima el éxito se mide por la altura a la cual se puede llegar después de tocar fondo no hay fracasos hay oportunidades de aprender y comenzar de manera más inteligente la próxima vez oiga me hay una historia muy interesante de un exitoso empresario que empezó a los seis años y como empezó vendiendo su propio almuerzo la mamá le daba el almuerzo y el hombre iba y lo vendía y apenas tenía seis años y ya montó un negocio propio bueno a costillas de la mamá eso sí no hoy gestiona una exitosa cadena de hoteles boutique con presencia en cuatro países esto lo informa la british broadcasting corporation la bbc de londres la serie semanal de voz de la bbc de londres presenta perfiles de diferentes líderes empresariales de todo el mundo esta semana hablamos con charan pasricha responsable del grupo de hoteles boutique en ismore charan pasricha reveló su espíritu emprendedor por primera vez cuando tenía sólo seis años estaba en el primer año de escuela primaria y comenzó a vender los sándwiches que su mamá le hacía para el recreo a sus compañeros de la escuela conseguí buenos beneficios por lo que decidí pedirle a mi madre que me pusiera más empareados para el almuerzo recuerda ahora este empresario de 38 años que creció en mumbai india oiga este niño le dice a la mamá oiga mamá estoy como quedando con hambre de mma sándwiches y lo que estaba haciendo era vendiéndolos fue genial hasta que me volví codicioso y doble el precio un padre se acercó a su madre en un evento escolar y se quejó del aumento del precio así es como lo pillaron el negocio se vino abajo dice riéndose el charan es un narrador natural que cuenta anécdotas sobre cómo la prisa ha marcado su vida su primer contacto profesional con el mundo empresarial llegó a los 22 años cuando cofundó rush media una agencia de marketing y medios para estudiantes la dirigió durante tres años después de abandonar la universidad de londres su espíritu emprendedor llamó la atención de uno de sus tíos en delí que le ofreció a charan que se hiciera cargo de su negocio de prendas de cuero de vuelta en la india fue muy duro admite charan hablando rápido tenía 25 años y dirigía una organización de 300 personas en el negocio de la manufactura pero fue educativo aprendí sobre ventas finanzas cadenas de suministro márgenes y habilidades personales a pesar de su falta de experiencia dice que cambió el negocio y que las ventas y las ganancias aumentaron después de tres años el charan renunció al trabajo para estudiar una maestría en administración de empresas en london business school al mismo tiempo que hacía una pausita en la firma capital better capital estaba haciendo una pausa en los estudios pero también se dedicaba a trabajar colaboraba sin que le pagaran nada pero era por aprender no fue ver donde trabajó en inversiones en hoteles y alojamientos para estudiantes donde descubrió su vocación vocación hotelera los hoteles son una mezcla interesante de barrio diseño comunidad operaciones y comida y bebida pensé imagínate si pudieras crecer profesionalmente en torno a estas cosas increíbles que te apasionan y así lo hizo un año después de graduarse en el 2011 creó en ismore holding respaldado por inversores privados el grupo compró el moderno hotel hoxton en el este de londres por 65 millones de libras esterlinas su primera decisión fue renovar el hotel del pujante vecindario en shoreditch cuya marca estaba agotada y terminó pasando un año viviendo virtualmente en el hotel claro que no hay nada más rico que vivir en un hotel o yo lo envidio y yo que tanto deseo gerenciar un hotel en colombia algún día lo voy a hacer en melgar o en bogotá o en girardot o en los llanos orientales donde salga la oportunidad allá iré porque amo los hoteles y me horroriza la manera como muchos administradores ven cómo se caen a pedazos sus hoteles y no hacen absolutamente nada lo único que les gusta es que les digan jefe 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 en cambio de atrás en cambio de darle instrucciones a la señora del aseo para que limpie bien las habitaciones que no haya polvo que todo lo que se dañe lo arreglen inmediatamente porque por esos pequeños detalles es que los clientes entran a esas habitaciones se van y no vuelven y ellos ni siquiera se preguntan oiga y este señor que acaba de venir porque no volvió no volvió porque encontró otro hotel donde el administrador no está pendiente de que le digan jefe sino de ejercer un verdadero liderazgo continuemos con la información entré y me presenté a las 40 personas que trabajaban allí les dije voy a trabajar día a día con ustedes aprendí de esa manera sharon también trajo ayuda externa contrató a los miembros del club soho house para administrar el restaurante mejoró las habitaciones y creó un espacio para eventos y reuniones llamado de apartment las ventas y las ganancias aumentaron y rápidamente se dio cuenta de que el hotel no sería un proyecto único la expansión tuvimos la oportunidad de crecer y expandir la marca pensamos cómo hacemos esto de nuevo en londres pasamos mucho tiempo en diferentes vecindarios el grupo abrió un segundo hotel en el barrio londinense de holward en 2014 y desde entonces se ha expandido a amsterdam parís y eeuu con hoteles en nueva york portland y chicago además ya están en marcha los proyectos de los ángeles y en el vecindario de south wark también en londres los hoteles boutique de ennismoor suelen estar en lugares de moda y cuentan con una decoración moderna sin embargo en una decisión inusual sharon decidió expandirse en 2015 y compró el tradicional hotel glen agles en pet hirsch escocia inaugurado en 1924 este alojamiento se ha asociado en los últimos años con los golfistas y con los hipsters cuenta con tres campos propios uno de ellos diseñado por la ex estrella del golf jack niclaus oiga este jack niclaus yo juego golf por eso lo conozco un día un periodista impertinente le dijo oiga señor niclaus usted gana muchos torneos pero es que tiene muy buena suerte y niclaus le dijo sí pero me pasa algo curioso y es que entre más práctico más suerte tengo cómo quedó este pobre periodista preguntando bobadas pero sharon cuya esposa es escocesa a menudo se hospedaba en el hotel y cuando salió a la venta aprovechó la oportunidad nuestra tesis era que el hotel era muy conocido y tenía una historia increíble pero había perdido su esencia contó así que buscamos en los archivos para saber cómo podríamos volver a los ruidosos años 20 y 30 cuando el hotel era parte del calendario social y la gente podría venir desde londres dice el emprendedor buenas cifras cuenta que en ismor ha renovado el hotel conservando su identidad escocesa pero inyectando una sensación más contemporánea según los últimos datos en ismor holding tuvo ingresos por valor aproximados a los 27 millones de dólares en el 2017 en comparación con los 18 millones de daño anterior las ganancias antes de impuestos bajaron en los casi 10 millones a los 8.7 millones dado que la empresa reinvirtió en sus hoteles desarrollar un concepto de hotel urbano que no sólo funciona en londres sino que pueda servir en otras ciudades es difícil dice melinda stevens editora de condenas traveler la revista nombró a principio de este año a charan como una de las 44 personas que están cambiando la forma en la que viajamos dice que el desafío para en ismor ahora es seguir creciendo en un mercado cada vez más competitivo el concepto de hotel boutique se ha convertido en una especie de cliché en realidad no es nada nuevo así que hay mucha competencia en ciudades como londres y es difícil destacar analiza posiblemente la fuerza de charan está en el hecho de que no proviene de un entorno hotelero tradicional por lo que no tiene problemas en lo que puede y no puede hacer charan admite que el trabajo a veces puede ocuparle todo el tiempo pero ha empezado a delegar así tiene más tiempo para estar con su esposa y esa empresaria e hija del multimillonario indio sunil mital y sus dos hijos la familia vive en londres necesitaba saber todo sobre este negocio soy un fanático del control admite ha sido una transición interesante y todavía aprendo cosas nuevas todos los días pero trabajando con personas muy inteligentes en que confío y he logrado delegar muy bien esta es una crónica de la british broadcasting corporation la bbc en londres allá tuve la oportunidad de trabajar en bush house mientras estudiaba algo de inglés en la capital británica bueno era todo por el día de hoy a quien desea un resumen de mi libro así se habla en público un resumen con mucho gusto se lo regalo me escribe conferencista germán días arroba hotmail.com mi whatsapp 3 22 2 18 7 5 6 7 mi correo electrónico conferencista germán días arroba hotmail.com un agradecimiento muy especial a nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa